Música 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 Esperándote brotar mis pies Para encontrar la razón de mi amor Si traes a ella nace una palma Y en mi alma te paras para descansar Y al momento que vaya a vivir Y al momento que vaya a vivir No me conozco vaya a vivir A suerte de mi carnet Por el amor le dicen que vaya a ver más Y al momento que vaya a vivir Y al momento detengas tu vuelo Y en el que me quedo lleno de los dos Esperándote brotar mis pies Para que me traiga la razón de mi amor Si traes a ella nace una palma Que me hace parar para descansar Y al momento que vaya a vivir Y al momento que vaya a vivir Que pasa con la luz Y al momento que va a vivir Y al momento que vaya a vivir Y al momento que vaya a vivir Siendo un覺得 Y al momento que vaya a vivir Para no dejarla y ya nunca te amas